El puesto de la chaleja está cerrado por la crecida del río, pero la gente se da modo de pasar al lado de Bermejo por pasos no autorizados, y es por eso que tenemos un instructivo a nivel nacional, salir con la policía y los militares para cubrir esos puestos no autorizados. En Yacuiba ya estamos implementando, en Bermejo también ya estamos en la entrada, el puente internacional pasa que como nosotros tenemos los puestos en el lado argentino, no podemos tener un puesto ahí entonces, hemos visto conveniente poner el puesto móvil en la entrada del puente internacional.